Hola amigos, esta vez se trata de buscar la manera de que el Spine gire lo más rápido posible. Lo vamos a ayudar con un pequeño soporte eléctrico, con un motorcillo muy especial, que tiene una barbaridad de revoluciones. No me acuerdo ahora mismo si son 30.000 o las que corresponden. Aun así, el enlace lo dejo en la descripción del vídeo, como de costumbre. Vamos viendo el proceso. En primer lugar, voy a utilizar un Spine de estos que ya estáis viendo que lo venden. Prácticamente lo podemos encontrar en cualquier tienda. Cogemos un taponcito de 20, me parece que es, de PVC y cortamos una tirita, como estáis viendo. ¿Cómo la he cortado? Pues nada, hemos sujetado esto en la prensa y con el serrucho, muy despacito, plaf, hemos ido cortándolo. El siguiente paso, vamos a pegarlo aquí con cola calentita, lo más en el centro posible. Pero claro, como aquí tenemos que meter el dedo para que luego no nos estorbe, voy a utilizar una jeringa de las más grandes. Estas son de pastelería. Voy a quitar esta parte de aquí. Se puede utilizar cualquier otra cosa, es cuestión simplemente de improvisar. Luego pegaremos ese taponcito en la parte de arriba. Bueno, la pregunta es, ¿Por qué dejáis esto así? Pues como habéis visto al principio del vídeo, que he puesto una pequeña muestra de cómo va, pues para poder sujetarlo tranquilamente y al acercarle el motorcillo, que la rueda gire la parte de fuera sin que estorbe en la mano. Pues nada, lo primero, vamos a ir viendo. Vamos a pegarlo con mucho cuidadito, sin echar mucha cola. Si es conveniente, haber echado un poquito de aceite, de ese que ya sabéis, que es aceite fino, en los engranajes. Quita el taponcito ese y echa un poquito de aceite. Bueno, vamos a ver si ponemos esto justamente lo más en el centro posible. Lo miramos, comprobamos que está en su sitio y vamos a dejarlo que seque un poquito. Si queremos, podemos pasar a pegar también esta parte. Si os dais cuenta, lo que hemos preparado hasta ahora es bien sencillo. Hemos pegado esa pieza y el tapón, ya podemos sujetarlo de aquí fácilmente. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Bueno, pues el siguiente paso, una vez tenemos, o hemos elegido el motorcillo que nos interesa, le pegamos un pequeño piñoncito. Pero claro, como esto normalmente son engranajes y tienen pequeños dientes, en los mismos dientes le hemos echado un poquito de cola y si os dais cuenta, no sé si se puede apreciar bien en la cámara, hemos hecho como una pequeña cubierta. Bueno, pues utilizando una pila de 9 voltios, lo he pegado ahí, un pequeño interruptor, que puede ser cualquier otro. Y ahora con esta estación de soldadura, vamos a terminar de pegar esta parte aquí. Vamos a ver si somos capaces. Ahí, un poquito. Y con eso es más que suficiente. Bueno, ya sabéis, como de costumbre, que los materiales que vengo utilizando, como por ejemplo la estación de soldadura, el soldador, el estaño, etcétera, etcétera, el motorcillo, todos esos detalles, los tenéis en la descripción del vídeo, por si alguno os interesa. Bueno, pues fijaros cuál es el detalle. Que no se escape de aquí, le pondremos un poquito de cinta. Os dais cuenta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a probarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, si le doy al ratón que está allí, vamos a cargar el arma. Ahora. Bueno, pues la idea se trata de lo siguiente. Fijaros qué divertido. Este es nuestro pin, fijaros. Vamos y dándole vuertecita despacito. Vamos a probarlo. Fijaros el ruido que tiene. Y eso es todo, amigos. Esta es la idea. De esta forma podemos conseguir que nuestro pinner tenga muchísimas revoluciones. Si ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.